Estás escuchando Radio JAR a tu lado siempre Sintonizanos a través de www.radiojar.com.ar Misterios del alma tierra Un viaje a lo desconocido de la mano de Pachi Villar de Pau Un momento para el desarrollo, investigación y análisis de la ufología Misterios del alma tierra Por Radio JAR a tu lado siempre Misterios del alma tierra Pachi Villar de Pau Sabersinfin.com.méxico Radio JAR a tu lado siempre Argentina Música Perú Esta vengo Mabel Mabel Concreto que suena duro ya Yo me encuentro bien y sé que lo haré bien Ya prendo y lo fumo, todo lo asumo Mato por ti, mami, perdí mi rumbo Todos conmigo, papá Estimadas, estimados oyentes De misterios del alma tierra Soy Pachi Villar de Pau Es un enorme placer estar con todas vosotras Vosotros una semana más Hoy tenemos a nuestro querido Juan de Dios Especialmente a los oyentes de Argentina Sabéis, compañero de radio En Radio JAR A tu lado siempre Un auténtico honor tenerte con nosotros Juan de Dios A raíz de plantearme El otro día me mandaste Una comunicación Diciéndome Pachi Me apetece ir a tu programa Para hablar del tema Roswell Desde mi punto de vista Y te dije Vale, querido amigo Pues vamos a ver si puede ser en tu programa O en el mío Y estos días Ahora incluso recientemente Habiendo grabado una entrevista muy interesante Como sabes Con una grandísima escritora Con Gemma Lozano Para un tema interesante también Vamos a decir De mucho De mucha repercusión mediática también Como es el tema humo Que ha sido este programa anterior Que los oyentes han podido escuchar Generamos esta entrevista contigo Querido Juan de Dios Del interesantísimo tema Roswell Que antes de saludarte Y dejarte hablar Permíteme que además Simplemente hacer hincapié Para empezar a hablar Va a ser de lo poquito Que voy a intervenir En esta primera parte Desde además Entiendo El concepto Roswell Trasladado a todos esos Roswell En diferentes lugares del planeta Que de alguna manera Los mismos actores Gobiernos, militares Bueno Ponen y quitan Y vuelven a poner Y vuelven a quitar En conocimiento de las personas Y digo Roswell Ligados a todos esos sucesos paralelos A aquel caso Que fue el primero Vamos a decir Mediático conocido Que fue el caso Roswell Roswell En Estados Unidos Que no sé si es que Nos quieres hablar Supongo Del concepto Roswell No de Roswell Pero en todo caso Muy buenas noches Querido Juan de Dios ¿Qué tal estás? Gracias por estar con nosotros ¿Qué nos dices? Muy buenas noches Pachi Me meto quizá En un berenjenal Porque realmente No es mi especialidad Pero bueno Como tú Tocas el tema De los ovnis Pues de alguna forma Me llamó la atención Porque quizá es un Estoy seguro Que va a ser muy interesante Tu exposición De berenjenal Nada Te metes en un programa Que es tu casa también Como sabes Y a mí me parece Muy interesante Estoy seguro Que va a ser muy interesante Esta entrevista Y para nada Digas eso Te escuchamos Encantados Cuéntanos Juan de Dios Pues mira Yo voy a hablar De lo que fue El accidente Roswell Sucedía más o menos Sinalizando La segunda guerra mundial Entonces De alguna manera Todos los inversores Estaban Metiendo dinero Para sacar Rentabilidad A nivel de Segunda guerra mundial De alguna forma Abandonaron a Ginder De alguna manera Y entonces Cuando se enteraron De eso Inmediatamente Fueron A ver ¿Por qué? Porque Roswell Podría significar Ellos utilizan Una cosa Que se llama La ingeniería Inversa Explico Ellos Ellos Cuando encuentran El agua En un accidente No creas que van allí Para hacerla desaparecer Y que no nos entremos Bueno Eso puede ser Una De las visiones Pero la segunda Es que lo que hacen Es que hacen Ingeniería Inversa Ingeniería Inversa Quiere decir Desmonto Una cosa Veo a ver Como es Intento Reproducirla Y así Duplico Y veo a ver Roswell Tiene De alguna forma El honor De que con esa Técnica De la ingeniería Inversa En la evolución Humana O me refiero A nivel Tecnológica Fue bestial Porque Por ejemplo El láser De los punteros Es de Roswell La visión Nocturna Es de Roswell Todos los sistemas De las cámaras De vídeo La captación El abandono De la película Para pasar A ser Óptico Es todo De Roswell O sea Ahí realmente Descubrieron Lo tuvieron ahí Parado Un montón de tiempo Porque no entendían De alguna manera Había una silla La silla parecía Muy importante Porque tenía Una cantidad De cables Enormes Una barbaridad Que era la silla Del piloto Tenía modo De un casco Como si no Un casco Tampoco era un casco En sí Y bueno Pero no sabían Cómo funcionaba Entonces Después de estar Algunos años Sin pegar bola Al final Descubrieron Que lo que era La nave en sí Toda la nave Alrededor Era cerámica Era de cerámica Y entonces Se dieron cuenta Que toda la nave En sí Era un circuito Integrado Un circuito Electrónico Diseñado Para trabajar Con frecuencias ¿Me explico? Sí, sí Entonces ¿Qué frecuencias Utilizaban Sobre todo Sobre todo Utilizaban Las frecuencias Del pensamiento Del piloto Me explico La capacidad De concentración De él Hicieron una Una Hay un contactado De mucho grado En América del Sur Que habla Un poquito En ese sentido Pero Dinos Te sigo Escuchando Sí Uno de los Uno de los grandes Sobre este tema De los que ha investigado Porque lo puede Porque tiene muchos Muchos asesores Tiene mucha Mucha gente Que le cuenta Le escribe Es David Wilcock No sé si lo conoces No, no lo conozco No Bueno David Wilcock Junto con Otro Fenómeno Que ya murió De la NASA Hicieron una investigación Sobre el primero Sobre el calentamiento global Y luego él se interesó Por todo este tipo De temas Sobre todo Roswell Le llamó mucho la atención Entonces estuvo Investigando Y esa silla La origen No sé si Te suena a ti El El proyecto Montau No Yo si me permites Un poquito Para no ir dejando Tanto tema Sin tocar Por mi parte A inicios De lo que vienes comentando Una primera reflexión Querido Juan de Dios Es En el Poco O mucho Conocimiento Que tengo Del caso Roswell Que luego Más adelante Cuando tú Continúes Exponiendo Tu tesis Yo Daré mi opinión Pero Digo En estas primeras En esta primera Parte del programa Estás haciendo alusión A información Que no es Común Encontrar Es decir ¿Cómo llegas tú A esa información De que la nave Tú dices Era prácticamente Cerámica ¿Cómo que hablas Desde una silla Es decir Yo Desde mi ignorancia Desde mi desconocimiento Pero también Desde mi algún conocimiento No he oído Jamás Hablar Ni que la nave Fuera un resto cerámico Ni que allí hubiera Una silla Ni que allí hubiera Un casco Es decir Tú ¿Tú de dónde Obtienes Esa información? Tú ya sabes Que yo Mi pasión Ha sido La investigación Científica De cómo La ciencia Evoluciona Para dar Respuestas A las Preguntas De la conciencia Pero tú ya sabes Que empiezas A buscar Y no solo Encuentras eso O sea De camino Vas encontrando Un montón De cosas Y empiezas A encontrar Proyectos Que se han hecho Les llaman Black Ops O sea Operaciones Negras Que eso sí Que lo habrán salido Alguna vez Son proyectos Con subvenciones Completamente desconocidas Sí Pero a este caso En concreto Querido Juan de Dios Perdona que sea Pati Es decir ¿Cómo tú De dónde sacas La información De que ligado Al caso Roswell Hay una nave Que en concreto Es cerámica Que como dices Es prácticamente Un circuito integrado Y que además Bueno Das otra información De que se mueve Con la conciencia De deseo Voluntad Del piloto Pero hablas De un casco Hablas de una silla Yo esto No lo he oído Jamás En el caso Roswell Eso Entonces ¿De dónde sacas Esa información? Porque eso son Operaciones ¿De dónde? Eso son operaciones Operaciones oscuras Vienes en internet Empiezas a investigar Vienes a ver Vienes a ver El caso Roswell Y de repente Empiezas a contactar Con gente que ya habla De forma diferente Como por ejemplo Este David Wilcock Entonces Mi forma de investigar Empiezas a ver Que él habla El David Wilcock Te suena a lo que dice Nombra a cierta gente Y te vas a buscarlos a ellos Y así investigo Lo que ellos van diciendo Los libros que ellos van comentando Entonces Yo he seguido a este hombre Y este hombre Vale Entonces Está bien afirmado Por un montón de gente Entonces Perdóname Tenemos tiempo Vamos a dedicar Toda la hora A esto Vamos a hacer El programa completo Contigo Pero Déjame Interrumpir Puede parecer Entrar como un elefante En una cacharrería En exposición Previa No pasa nada Tranquila Vale Te quiero decir Al final Para entrar en materia Vamos a decir De la que Creo también es interesante Hablar así Es decir ¿Cuáles son Los Vamos a decir Conocimientos Tecnología Al final En concreto ¿Qué es Lo que Según tú Los humanos Aprovechan Desarrollan A partir De un crash Que entiendes Una caída De una nave extraterrestre Que cae Desde esa tecnología Te preguntaré luego Cómo es Que eso puede caer Porque Es decir Una vez que has dicho Eso es una nave extraterrestre Que tiene una tecnología Que los humanos Están utilizando Es decir Uno ¿Qué? ¿Cuáles son Los Lo importante Tecnológico Que aporta eso? ¿Qué ha sido? ¿Eh? Y ¿Qué eso Vamos a decir Le ha dado Poder A quien ha recogido Ese conocimiento Es decir Hablas de Roswell Es en el 50 y pico Creo ¿No? Eso es en Estados Unidos Según tú Cae una nave extraterrestre Con una tecnología Hablas de un casco Hablas de una silla Hablas de un Eso Y dices Tecnología inversa Es decir ¿Qué? ¿Qué es lo que Ha generado también Que los Norteamericanos Disponiendo De una tecnología Extraterrestre A años luz De la nuestra O no tanto Parece ser Porque Al final Te voy a decir Una cosa Y perdona Que sea tan largo Pero Hay pasos Importantes Creo Creo A ver que me reflexen Más también A esto Hay casos Importantes Como tíos Que en un garaje Desarrollan Al final El ordenador Con el que Estamos trabajando Y está trabajando La Tierra En este momento O hay otro tío Que da un paso Que se llama Steve Jobs Desde además Primero tener una conexión Muy muy Para con lo espiritual Con gurús indios Con no sé qué Y crea El 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 Iphone ¿No? Es decir ¿Cuál? ¿De qué estamos hablando? No sé si me Me explico Sí Y de hecho Te lo estoy comentando A ver Estamos hablando De que tú recoges Un artefacto Que ha caído al suelo Y evidentemente Sabes Que tiene mucha mejor Tecnología que tú Porque Porque sabes Que es un Que viene de fuera De la Tierra Entonces inmediatamente Te pones a estudiarlo ¿Por qué? Pues ahí entran Los temas militares Etcétera 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 Me explico Y temas económicos De poder Reproducir Cosas que de verdad Se puedan vender Y generar Un negocio Vale ¿Y cuáles han sido Esas cosas? Te lo he dicho Te lo he comentado El láser De los punteros La revolución De la tecnología De vídeo Y fotografía Imagínate Eso si ha dado dinero La revolución De los nuevos Chips de ordenador Que ha permitido Que el ordenador Cada vez sea más pequeño Más Se ha podido Hasta incluso Generar los portátiles Etcétera Etcétera Muchísimas cosas La visión nocturna Para el ejército En fin Un montón de cosas Entonces ¿Tú crees Sinceramente Perdona Juan de Dios Que una tecnología Que se supone Viene Es decir La galaxia más cercana Andrómeda Está a 2200 años luz Sí Sí Pero Eso me da igual Porque Los científicos Han demostrado Que existe El agujero de gusano Sí Nosotros Hablamos de que usan Esos agujeros de gusano Que generan puertas Espacio-temporales Que viajan A través de eso Pero eso Eso quiere decir Que tienen una tecnología Que creo que está Muy por encima De esos ordenadores Que tenemos aquí Que dices Que al final Es en lo que se plasmaría El vamos a decir Aprovechamiento De esa tecnología Caída Es decir Yo no puedo entender Perdóname Que sea tan gráfico Yo no puedo entender Que unos Seres Extraterrestres Elevados Entiendo En un nivel Que les permite Tener Esa tecnología Que utilizan Dimensiones De agujeros de gusano De puertas Espacio-temporales De como nosotros decimos Utilizan los rayos gamma Utilizan disparos De rayos gamma Para Dirigirse En un sentido O en otro A través de esos Agujeros de gusano Pero Como una tecnología De ese grado Como es que se cae Es decir Pero si yo Si tengo una furgoneta Que tiene 16 años Le cambio las dos ruedas Adelante ahora Todos los niveles Las pastillas De freno Pero si le meto 700 kilos Y me doy la vuelta Al mundo Con ese cacharro Es una Citroën C15 Si te entiendo Que no me caigo Oye A veces A veces Endiosamos algo Y no entendemos Que el universo En todos los sitios Es igual Se cometen fallos Hay accidentes Hay imprevistos Eso no es Solo de aquí Hombre Pues entonces Entonces Perdóname Querido Juan de Dios El caso Roswell De tecnología inversa Que dices Se supone Que se ha dado En otros 18 lugares Del planeta En todas las zonas Geográficas Del planeta Hay casos Que se describen En un montón De países De Sudamérica Hay casos Que se describen En Rusia En Europa Que se caen todos Evidentemente Y no te digo Que no Oye Perdóname Te puedo buscar Mañana me voy a tomar De los centenares De miles De miles Y miles Y miles Que hay vehículos Fuera de la Tierra Pues oye Que caigan 4 o 10 Sí Eso es verdad Eso reflexionado así 0,000% Yo es que chico Mira Te voy a decir una cosa Supongo que es algo Que me incapacita Para hacer radio Y para hablar de esto Me incapacita más Que lo que pueda capacitarme Estoy convencido Mira Tener una nave De 100 metros de largo Un triángulo Con 4 núcleos Esferas En las partes superiores De 4 metros de diámetro Tenerlo en físico Querido Juan de Dios Delante mío Después de recibir Mensaje telepático De ellos Después de aparecer A 2500 metros Donde ese mensaje Me decía Que mirara Venir A velocidades Cambiantes Pararse encima De la terraza Estar viéndola Con mi mujer O sea A mí me incapacita Mira tío Esa nave No cae Perdóname Perdóname Que te lleve así No no Perdóname Habrá otra serie De civilizaciones Que no están tan avanzadas Y caen Mira Perdóname una cosa Perdóname Y te digo Y sinceramente Seguramente Me inhabilita Para hacer programa Pero quiero que los oyentes Y tú Y yo Escucharme esto O sea Tener Esa nave Tener otra nave Como he tenido Cilíndrica negra Pasando por Cerquita mío Tener una nave Como he tenido Pequeña Del tamaño De una bola De balón mano Dentro de una habitación De un hotel Conmigo En físico Mira Es que Juan de Dios No No caen No pueden caer Eso se llama Eso se llama Fanatizar algo Joder Fanatizar Macho Atiende Pasa Pachi Pasa como en todos los sitios En todos los sitios En todas las civilizaciones Y en todo el mundo Existe prueba de error Y existen los fallos Evidentemente Y ellos también los tienen No lo puedo entender A mí A mí Mira Tienen tal grado De tecnología Tienen tal capacidad Tienen A ver Es que Joder Pero si se ríen De los aviones Si se ríen Si se ríen Del mundo Pero si están aquí Encima nuestros Sabes Nosotros Tenemos 200 vídeos Retirados Hace 15 días Tenemos 77 Ya otra vez Subidos Benicarlo Todos Tenemos mil Decimos Mil Me dice Algún ufólogo Que si es la estación orbital Le digo Oye tío Pero si en el primer vídeo Tienes dos naves Ahí encima Que no hay dos estaciones orbitales Que has visto pocos vídeos Como es en tu vida Está por cierto Para todos los oyentes En el canal Ufologías investigadas De Youtube Pache Villar Y Santiago Carcas Cuartero Y Ángela Piñeiro Y en la página OVNI De Facebook Objetivo visualizar Naves incógnitas A ver Pero si es que Pero como que Es que no me Perdóname Juan de Dios Perdóname Pero es que no Parece Un ataque personal No No es que sea un ataque personal Tuyo Hacia mí Mucho menos Es para yo No, no, no Tuyo hacia mí me refiero Yo solo te digo Que yo te ataco Yo solo te digo Que en todas las civilizaciones En todas Las que están aquí En el plano físico Existe a prueba de error Que ellos fallen menos También es cierto ¿Por qué la tecnología Rockwell No ha salido más? Porque no la entienden Pachi Los científicos Desmontaron la silla Desmontaron Fueron incapaces De generarlo de nuevo Entonces Se dedicaron a Utilizar La silla Que habían encontrado Y empezaron a investigar Con ella De ahí derivan Los casos El proyecto Montauk El Looking Glass Un montón De proyectos Que se hicieron Algunos en el área De 51 Otros en Fidelencia Otros se hicieron En Montauk Y todos Todos Para intentar entender La tecnología Que ellos traen Claro Mira yo Yo te voy a ser sincero Lo primero que te quiero decir Es Has dicho Que ataque personal Bueno Nada más lejos De yo Ya ya Sabes que te quiero Sabes que te admiro Pero me dices Me dices Lo mismo que tú dices Cayó Era de cerámica Había una silla Y un casco Me parece muy bien Lo estás diciendo Y me parece muy bien Te estoy escuchando Y yo Te escucho interesadísimo Supongo que yo también Puedo decir Y sin Desde luego Nada más lejos Busco un ataque personal Y menos a Juan de Dios El decir Esa tecnología No cae Porque yo también puedo Vamos a decir Dar opinión en programa Entiendo Vale Eso es Lo primero No te lo tomes Para nada Como un ataque No, no, no Y sí que Perdóname Una cosita más Te quiero decir Yo Todo esto Que tú entiendes Como que es eso Como lo planteas Yo Quiero decir No quiero Y luego te sigo Escuchando Pero quiero decir Ya a los oyentes Que yo Pachivillar de Paul Entiendo Que esos casos Que vienen A ser comunicados Primero Por elementos Internos De ese Círculo reducido Militar Porque quien El primero Que dio noticia A los periódicos Del caso Roswell Fue un militar Que estaba precisamente Encargado De comunicaciones Del ejército Para cositas así Luego Retiró Su Bueno Sabemos todos El caso Quiero decir Para mí Todos esos casos Son Lo que El sistema Los militares Quieren Hacer creer A la población En el sentido De que colaboran De alguna manera De que Por una parte Quieren con esto Es decir Estos Fíjate No son tan listos Es decir Son más que tontos Porque se caen Y nosotros Los recogemos Y entonces Ellos generan Un montón Sacaron allí Unas películas De unos cuerpos Y hay leyendas Que los tienen Guardados En hangares Eso fue La nube de humo Para distraer a la gente Claro Bueno Pero hombre A que no hablaron De la tecnología Ni hablaron De que Hitler Se llevó La tecnología Esa A la Antártida Y construyó En base a esa tecnología Un platillo volante Bueno Yo no sé De eso Pues en la segunda Guerra Mundial En algunas zonas Denunciaron Que habían visto Un platillo volante Y hay fotos De él Hay fotos De él Y es una construcción Una réplica A base De estudiar Inversamente Un cacharro Lo desmontan Los tuyos Y lo vuelves a construir Bueno Ahí está todo el tema De María Orzig De su conexión Con Tesla Con la sociedad Abril Con toda esa tecnología De las campanas Que se supone Que los nazis Por lo menos Investigaron en ello Pero tú ya estás diciendo Que sí Que efectivamente No Funcionó Que crearon Una superbase En la Antártida Bueno Yo Muy bien Lo dices tú Yo te escucho Yo lo que te Fíjate Lo que te digo es Todo esto Lo podéis verificar En internet Ahora ya hay Muchísima información Sí pero bueno En internet La mitad de la información Es tóxica Pero la otra no Pero la otra no Va pero bueno Pero habrá que saber Habrá que saber Discernir entre una cosa y otra No Quiero decir Ya sé que no estás tú Diciendo eso Pero es que no porque Esté en internet Hay por qué ya darle crédito ¿No? No Porque está en internet ¿No? Efectivamente De hecho De hecho yo Corroboro la información De dos o tres puntos O dos o tres puentes Diferentes Pero que la hay Y hay Eh Visitas a la Antártida De personajes Muy importantes Y lo podéis ver por internet No te dicen lo que van a ver Pero te lo dicen Que hasta el Papa Estaba allí Eh Todos los Todos los Científicos De la Segunda Guerra Mundial Los que tenía Files investigando para él Se fueron a América Efectivamente Detrás de poder conseguir Y simplemente Os lo digo por curiosidad Porque Hay un libro escrito Que se llama Proyecto Montau Y ese libro Explica Qué es lo que hacían Con la silla Porque fue uno De los proyectos Que se hicieron ¿Sabes? La posibilidad De trasladarse Y Hay otro proyecto Que se llama Looking Glass Que fue En base Al estudio De la glándula pineal Y en base A la tecnología De Roswell Y compañía De la posibilidad De trasladarse En el tiempo Hacia el futuro Y han conseguido Algo Han conseguido Algo Sí Te voy a decir Una cosa Y te vas a reír Pero JJ Benítez Lo cuenta Y es cierto Pero sabes Lo que pasa Espacio Publicitario Estudio Jurídico Contable Orochizano Salomones Y asociados Asesoramiento integral En derecho laboral Comercial y civil Sucesiones en Cava Y provincia de Buenos Aires Impuestos Auditorías Estados contables Evaluación de riesgo Crediticio Consulta sin cargo Los mejores profesionales Para su servicio Líneas rotativas 4583 6746 Centro Asistencial Veterinario San Marcos Atención Atención las 24 horas Todos los días del año Servicios de urgencia En clínicas y cirugías Internación Cuidados intensivos Con oxigenoterapia Y monitoreo permanente Centro Asistencial Veterinario San Marcos Ubicado en la avenida Díaz Vélez 4730 Frente al parque centenario De la ciudad autónoma De Buenos Aires Teléfonos 49811873 Y 4982-0983 Fábrica de Muebles María Luz Atendido por sus dueños Ventas por mayor y menor Muebles de calidad Y con garantía Somos fabricantes De roperos Placares Cómodas Modulares Bajo mesadas Y alacenas Todas las medidas Fábrica de Muebles María Luz Los espera En el pasaje González 2567 San Fernando Al norte De Gran Buenos Aires Fin de espacio publicitario Especiales JAR Un espacio dedicado a bandas Y solistas argentinos E internacionales consagrados Dos horas sin cortes Y con el sonido De más alta calidad Como ninguna otra radio Te lo puede ofrecer Miércoles 19 horas Y sábados 14 horas Por Radio JAR A tu lado siempre Sin chicanas El semanario periodístico Que te brinda Radio JAR A tu lado siempre Dos horas Con todo el balance De lo que pasó Y se avecina Informaciones Opiniones Y reflexiones Sin condicionamientos La conducción De José Ruchizano Con Sebastián Di Giorgio Daniela Contaldo Pablo Ciepura Y Sinti Barra Los miércoles A las 21 horas Por Radio JAR A tu lado siempre Estás escuchando Radio JAR A tu lado siempre Desde Buenos Aires Argentina Hacia todo el mundo Transmitiendo con sonido De alta definición Hay una forma El cronógrafo Al final Fíjate te cuento Al final Todo lo que existe En el mundo Que perdura Son vibraciones Porque la energía Ni se crea Ni se destruye Simplemente está ahí Entonces este cura Se le ocurrió Y si yo empiezo A desmembrar Las frecuencias Y empiezo a buscar Las frecuencias Que a mi me interesen Puedo ser capaz De ver algo En el pasado O algo en el futuro Porque claro Los pensamientos De entonces Que son energía Las vivencias De entonces Que son energía Están ahí Y entonces En base a eso Busca cronógrafo En internet Y él hace Que darás de piedra Porque además El Vaticano Se lo quitó El aparato Y te lo digo Por esto Él empezó A ver En el pasado Y en el futuro Se iba a ciertas fechas Él descubrió Cómo controlar Las fechas Por ondas de energía Por la onda Por la longitud ¿Cómo se llamaba Este señor? Dices ¿Puedes decirlo otra vez? No me acuerdo Pero lo que sí Que me acuerdo Es esto El cronógrafo Vale No me acuerdo Sí, sí Buscando en internet El cronógrafo Con eso Accedemos Vale, gracias Juan de Dios Era para recalcarlo Vale Y otra cosa Y otra cosa En base a estos tipos De inventos De Oye Se puede Pillar la frecuencia De esos tiempos Y poder ir ahí Pues JJ Benítez Lo descubrió Por este Este capitán O comandante O lo que fuese Militar Que en un momento dado Estaba a punto de pasar mal Por una grave enfermedad Y el hombre no quería Irse Y llevarse con él El secreto Pero ¿Qué es lo que hacen Seguida Las grandes Los grandes Oligarcas De todo esto ¿No? Pues rápidamente Te hacen una película Luego tú lo cuentas Y te dicen Va, calla Si se lo estaba En una película Eso no vi Eso es una chorrada Tú quieres esconder algo De verdad De verdad A la gente Plántaselo en la cara Plántaselo en la cara Estoy completamente De acuerdo contigo En eso Y verás Como enseguida Es imposible Eso ya no Tú fíjate El X-Men Está fundamentada Y basada De hecho Si te das cuenta Viaja en una silla No la he visto Te lo confieso A todos los oyentes No la he visto No, no Es que no me he interesado Nunca Habéis películas De ese tipo Igual que la película Avatar Claro Es que hay un montón De películas Que siempre Salen a colación Que no las he visto Pero dime Pues mira En esta película Simplemente lo curioso Lo de menos Es la película Pero lo curioso es Que él viaja En una silla Con un casco Que curiosamente Esa nave Funciona Por su poder mental Qué casualidad Hombre Ahora yo te cuento Lo que pasa es que Eso es algo Que un contactado Muy importante El que no No quiero No quiero No quiero fallar En decir el nombre Es un sudamericano De mucho Mucho grado No quiero decir El nombre Por si no es exactamente Eso él lo cuenta Hace muchísimo tiempo También No lo del casco Pero sí Lo de que En torno a unas Vamos a decir Unas piedras Unos diamantes En la nave Haciendo una Sentausa Alrededor de ella Y cuando menos Uno de Los tripulantes Haciendo una fusión Para con sus Deseos Órdenes mentales Es la energía Que utiliza La nave Para desplazarse A un lugar A otro En un tiempo En otro tiempo Supongo En otra dimensión Dime Y efectivamente Utilizan como potenciadores Una silla En la que Dentro O aparte O fuera No te sé decir Se usan cristales Porque son los que De verdad Elevan la frecuencia Son amplificadores De la frecuencia Bien Muy interesante Juan de Dios Querido amigo No te tomes Por favor Ni de nada Como ataque personal Todo es debido A mi pasión A mi vivir Yo como digo Abel Pérez Rojas Y lo digo A todo el mundo Yo no estoy En saber sin fin Por ser una Figura intelectual Ni un escritor Importante Ni yo estoy aquí Porque lo fantástico Ha querido Con todas mis limitaciones Y bueno Pues me apasiono Y en ningún caso Sabes que te aprecio enormemente Que te tengo mucho cariño Y admiración Y amistad Y bueno Creo que lo sabes Y en ningún caso Ha sido eso Un enfrentamiento contigo No, no, no Pero fíjate Fíjate Ni mucho menos ¿Por qué? ¿Por qué estás En saber sin fin? Porque eres una persona Que todo el mundo envidia Porque te apasionas Con lo que haces Y eso Y eso Es lo que se reconoce Evidentemente Una persona que es tibia Que habla sin Parece sin emoción No transmite No llega a nadie ¿No? Y una persona que se apasiona Con lo que dice Porque le causa pasión Lo que está viendo ¿Sabes? Pues es una persona como tú Que pelea Me refiero Entre comillas Discute hasta el último punto Porque él lo vive con pasión Efectivamente Entonces Te lo digo porque Fíjate Solo como En este momento Juan de Dios Perdóname una cosa interesante Mira Creo que eres conocedor De que en este momento La tecnología militar Más importante Está en manos De los rusos ¿Eh? Sabes que ellos tienen Por ejemplo Un torpedo Que se desplaza por el agua Cuatro veces Mucho más rápido Que cualquier torpedo Americano Es porque han Desarrollado Una tecnología Que va Va haciendo Una potencia calorífica Tan enorme Delante del torpedo Que lo que hace es Gasificar toda el agua líquida Que tiene delante En primer contacto Y entonces Y entonces prácticamente El torpedo Lo que hace es Viaja por un gas No por un líquido Entonces Los rusos Van muy por delante De los yanquis En eso También van muy por delante En un super misil Que tienen Que supongo que sabes también Que desarrolla velocidades Casi de 5000 kilómetros hora Y que lo tienen apuntado Incluso Hacia abajo Es decir Ya los yanquis No están preocupados De que Toda esa Ese cinturón De misiles Que tienen en el norte Para llegada Primera de misiles rusos Sino que Les va a venir Por detrás Antes de que llegue El misil americano De cerquita Va a llegar el ruso Dándole la vuelta a todo Es decir Entonces ¿Qué tenemos que entender? Porque antes Has dicho que Toda la tecnología Importante ¿No? En el planeta Viene de este tipo De transmisión De tecnología A raíz de accidentes Que Creo que hay otro tema También interesante Que viene un poco A colación con esto Que es El ¿Cómo entiendes? Ya veremos Si podemos hacer otro programa O no Empezamos a tener poco tiempo Pero es Si hay colaboración Aparte de las caídas O no De otras Vamos a decir Razas Extraterrestres Para con dirigentes Del planeta Que eso también Hay mucha gente Que lo cree Que lo defiende Que está muy en internet Está muy En esto de ufología Se entiende Que hay colaboración Que hay razas instaladas Incluso Desde una posición Entienden Oscura En eso Entonces este tema No lo hemos tocado Es bastante paralelo a esto Pero como decía ¿Cómo ves entonces? Es decir ¿Qué pasa? Que el platillo Que se ha caído En Rusia Es más Tecnológico Que el platillo En el caso Roswell Ruso Es más importante Quiero decir Quien se ha caído Tiene más tecnología Y por eso Los rusos Van por delante O qué reflexión Tienes a eso Por favor O que los ingenieros Son más inteligentes Y al desmontar Han entendido Y han reproducido Fielmente lo que había Es mi opinión Es mi opinión De hecho De hecho Nadie interviene En lo que hagas En tu vida Me refiero A nivel interno Que tú tienes Las decisiones Y punto Entonces Estés equivocando Te vas acercando Nadie interviene Tú luego lo vivirás Y punto Entonces Una de las cosas Es que ellos No pueden entrar aquí Me explico A no ser que nosotros Los reclamemos Pero Sí que te pueden echar Alguna perla Para ayudarte Me explico Y eso puede ser Una perla Que te echan allí En medio del campo Para que tú entiendas Que puede haber Entonces puede ser Podría ser Estás un poco Igual estoy mal entendiendo Pero Podría ser En vez de me caigo Te dejo caer esto Sí Sí Vale Te dejo caer En la tecnología Entonces Lo que Pachi Fíjate Te lo digo Sabes por qué Porque tú fíjate No la dejaron caer En Nigeria No la dejaron caer En África Porque ahí Ahí no hay ingenieros Para que la tierra Sí Y además Hay un desierto allí Que si cae Para cuando Para cuando se enteran La duna se ha movido Y ya lo ha tapado ¿No? Pero Te lo digo Te lo digo por eso Puede ser una ayuda Para que la La humanidad evolucione De hecho Miras un montón Entonces yo lo entendería Más Sería ese sentido Apasional de Pachi Que la ha tenido Delante Las ha tenido Delante Y dice Eso no se cae Si tú ahora me dices Oye Pachi Es que igual La han tirado Pues entonces digo Bueno Te sigo diciendo Te sigo diciendo Que a veces Endiosamos Y ellos están evolucionando Igual que nosotros Lo que pasa es que ellos Van por delante Un montón de tiempo A ver Yo estoy seguro ¿Qué me quieres decir? ¿Que en eso no haya clientes? No sé Yo la verdad es que Me parece importante Eso que dices Tengo que aceptar Humildemente De que endiosamos demasiado Yo te digo sinceramente A ti Y a todos los oyentes Que es verdad Me reconozco Como alguien Que ha vivido Algo muy fantástico Y que entiendo Que a mí me afecte De una manera Que yo Endiose esto Algo que yo jamás Hubiera imaginado Que es de una medida Grandísima Que me parece inabordable Pero que por no sé Qué motivo Tengo necesidad De estar Comunicando Desde posición pública Cuando es algo Que sé que Soy muy pequeño Y lo mejor Que podría hacer Es retirarme Pero hay algo Que tira de mí Que no me Sabes Pero quiero decir Que admito Que en cierta cosa Por ser protagonista De esa manera Soy alguien Ya inhabilitado De inicio Para hablar No, no, no En absoluto Yo te digo Mi molesta opinión Si yo estuviese Fuera de aquí Y pretendiese Tirar una mano Y que de verdad Porque parece ser Que ahora llega La era de la luz O sea Todo se va a saber De hecho Sí, te escuché ayer Por eso están saliendo Por eso están saliendo Tanta mierda Porque si metes luz En un armario Que no ha habido luz Nunca Viejo Empiezas a ver Tona la mierda Pero qué pasa La luz La luz Abre Enciende el armario Lo ves Pero luego la oscuridad No puede tapar la luz O sea No hay más detrás Entonces Vivimos Vivimos en una era En la que todo se va a saber Entonces Y si ellos dicen Oye Vamos a de alguna forma Echarles una mano Y que sepan Que hay una tecnología superior Y así evolucionen más rápido ¿Te explico? ¿No? Sí ¿A quién buscarías tú? Yo sí Un tío que se acojonan Se queda en casa Y dices No cuento a nadie nada Porque esto No, yo creo que Como ellos buscan Como tú O buscaría un tío Para su lado como tú Que se queda Tan alucinado Que dice Esto lo he de contar Claro A personas así Esos son los que buscan ¿Me explico? No lo sé Yo creo que buscan personas Vamos a decir Humildes Que son fáciles Y sin querer Lo estás haciendo El trabajador de la luz Pues sí Llevándole Llevándole a la gente Un conocimiento Que te ha llegado a ti Y que tú Lo estás transmitiendo A los demás Para que entiendan Que eso que nos han estado De alguna forma Ocultando Y claro que ahí se les fuera Por supuesto Es un absurdo Una pérdida De espacio Y de tiempo Tener todo el universo Para nosotros Sí, sí, sí Eso está más claro Que el agua Eso es Está jante Eso Entonces Pachi Y yo Si estuviese ahí Arriba de tu chalé Y hubiese ya visto Porque ellos Porque ellos Sí que reciben La energía Igual que manejan La energía Con ellos Y veo Y digo ¿Quién podríamos elegir Para que transmita Que esto que estamos viendo Es cierto? Que es de verdad Que la gente Empieza a creerlo Y bueno Vamos Yo pasaría por el maestadur Y diría Pachi Ahí sí Eso me lo tiene Claro Porque eres un tío Con pasión Y que enseguida Te entregas Y lo explicas Y lo cuentas Bueno Gracias Yo tengo la suerte De tener a Santiago Sí A Santiago Carcas Conmigo Cuartero Ángela Piñeiro A ti A Tomás Klaus A muchísima gente Que la verdad Es que bueno De verdad De verdad No te quedes en casa Y te canses Porque tu trabajo Es eso Hacerlo Y decirle Y decirle Y volverlo a decir Y contarlo Y añadir pruebas Para que la gente De alrededor tuyo Y eso se vaya extendiendo Empieza a darse cuenta Que este universo Es multiverso Sí Y que este lo suficientemente Fantástico Como para que lo cuidemos Nos cuidemos Todos Efectivamente Nos preocupemos De mejorar De querernos De cambiar esto Y de ir hacia la luz Que estamos demasiado En sombras Y además Es una capacidad Que tenemos Y que Y que podemos Y que debemos Por respeto También Con todas las especies Maravillosas Vegetales Naturales Animales Claro Efectivamente Esto que estamos viviendo Estamos pasándonos Con nuestra actitud Cómoda Con nuestra actitud En parte Quiero decir Perdonable Por tal Pero que en el que Tenemos que tomar grado Que somos algo De un nivel De una importancia Que podemos Debemos con esto Y tenemos que Trabajar eso Y que es Al final Lo único Que entiendo Los ETs Quieren de nosotros Que es vernos Crecer Felices Y no mirar Para abajo Y ver lo que Están viendo Que es que Esto es Un campo Ya demasiado Extremo Que además No tiene No tiene razón De ser Porque Podemos Superar Eso ya Y aquí Habrá gente Que seguramente Comentará Porque es lógico Oye pero es que Hay contactados Que lo han pasado fatal Y le han hecho Mil perrerías Es que yo decido Y elijo Con mi pensamiento O con mi miedo ¿Me explico? Cuando yo me centro En el miedo Estoy suponiendo Y creyendo Que algo terrible Me va a pasar Evidentemente Pues el que nace Martillo del cielo Le caen los clavos ¿Sabes? Pues Mi experiencia Soy feliz Con mi mujer Con mis hijos Con mi madre Con mis amigos Con mis vecinos Con mis papás De la escuela De mis niños Con los profesores Con Con todo el mundo La verdad es que Gracias a Dios Estoy llevando esto Muy bien Y yo sé que Grandísimos Profesionales Gente como JJ Benítez Dicen Que los contactados Generalmente acaban mal Bueno yo En el momento que Me tenga que retirar Y dedicarme Solo a mis hijos Que mi mujer Y eso que me Tal Pero gracias a Dios Todo va bien Y Tengo la suerte De vivir esto Y tener amigos Como tú Y perdóname En ningún momento No, no Yo espero Espero de verdad Que eso de retirarte Sea de aquí A unos 150 O 200 años Porque Porque el universo Necesita personas Como tú Que de verdad Que los que han vivido Con pasión Lo cuenten Porque la emoción Fue muy difícil Asumir eso Al principio viví Vivimos mucho miedo Es muy difícil Entender Digerir Esto ha sido Un shock Pero la verdad Estamos en un momento Muy ya felices Muy tranquilos Muy Con contactos permanentes Además Seguimos aquí Todos los días Teniendo sus visitas Y bueno Haciendo cositas Como sabes Pues bueno Y es que te digo Es mi opinión Es que tú Estás colaborando Con ellos Para que el mundo Conozca mucho mejor Que hay visitas Pese a la oposición De alguno Pero bueno Al final Se va a saber todo Pero no te creas Tú también Estás en eso No te creas Que la faena Tú ya caes En saco roto Ni muchísimo menos Ni que una persona Ni que una persona No puede cambiar el mundo Que lo vive con pasión Sí Bueno Cambiar un poquito Tu alrededor Y eso ya es mucho Quitar Quitar zarzas Arreglar los árboles Arreglar los caminos Abrir las ventanas Reparar los tejados Bueno Es un poco Paralelo Para que Cerca tuyo Pues sí Sí, sí Pues oye Ya sabes Juan de Dios Muchas gracias Se nos va a esta hora Vienes pronto A programa otra vez Genial De verdad Que en ningún momento Ha sido Simplemente un detalle Dime Que sigue Sigue con ellos Y si te enteras De algo nuevo Que me interese Te lo cuentas Ya sabes Que yo a ti Te cuento todo Te bombardeo El whatsapp privado Que tenemos Estamos en contacto Permanente Sabes que te tengo Igualmente Para cualquier vía Cualquier puerta Que pueda abrirte Estás ahí Y seguimos camino Hermano Un abrazo Y ya sabes Que no es mi tema Pero me gusta Contar lo que Lo poco que sé O lo que he encontrado Gracias Juan de Dios Yo creo que a todos Los oyentes De Radio Hard A tu lado Siempre en Argentina Van a estar encantados De tenerte Dos veces En semana Una vez En tu programa Y otra en el mío Muchísimas gracias Al saber Sabersinfin.com México Así Te conocen También Y para cualquier Cosita que quisieran De ti También Yo comentaré A Abel Y a su equipo Que estás Desde hace Tiempo Con ganas Con ilusión De crecer Y bueno Vamos haciendo camino Querido amigo Muchísimas gracias Un placer tenerte Hoy con nosotros Juan de Dios Y te esperamos pronto ¿Vale? Y gracias Patsy Por ser como eres Y por hacer lo que haces Lo mismo te digo a ti Un abrazo Querido Juan de Dios Te cuelgo ahora Y hablamos por el WhatsApp Te agradezco Y te doy un beso Por el WhatsApp Aparte de Que cierro la grabación Ahora ¿De acuerdo? Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Gracias Misterios Del alma Tierra Pachi Villar De Paul Saber Sin fin Punto com México Radio hard A tu lado siempre Argentina Música Perú Esta vengo Mabel Música 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 Y qué fácil es, hacerlo así de bien, ya mami Y qué fácil es, gozar sin tener que escucharle ya Todo el mundo quiere lo que nunca tuvo, todo el mundo quiere esto que suena duro ya Bésame de nuevo y déjalo pasar Ayer por la plata y hoy no sé, solo quiero verte en un chalet Yo mirando a la playa y se está bien, con mi lado mami y San Pablo Ayer por la plata y hoy no sé, solo quiero verte en un chalet Yo mirando a la playa y se está bien, con mi lado mami y San Pablo Y no, no quiero salir de esta burbuja, ya, ya Sé que todo cambio pero da igual, yo me encuentro bien y sé que lo haré bien Ya prendo y lo fumo, todo lo asumo, muato por ti mami, perdí mi rumbo Todos conmigo papá Sé más bela, ay, sé más bela, 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 hey Noticias, deportes, especiales, actualidad e interés general. Todo lo que buscas en una sola radio. Radio Har, a tu lado siempre.